Amiguitos que buena onda que están por aquí, ya traen su cafecito listo porque hoy se las voy a resumir la segunda parte de las parejas tóxicas del espectáculo y que les parece si miren arrancamos rapidísimo, vamonos con la pareja número 5 y la pareja número 5 es nada más y nada menos que Madonna y Sean Penn déjenme les digo que ellos comenzaron su relación en 1984 cuando Sean fue a ver a Madonna durante la filmación del video Material Girl ahí se dio el flechazo luego luego y bueno un año después el 16 de agosto de 1985 se casaron y durante la boda pues contrataron a varios guardaespaldas para evitar que los paparazzis se filtraran que se metieran a ver pues la imagen de este enlace sin embargo que cachan a un paparazzi italiano ahí y que lo exhiben y lo ponen en medio y que le empiezan a dar desapes y todo súper tóxico ¿no? pero después pasa el tiempo y de repente se dan cuenta que vienen como 12 helicópteros sobrevolando el lugar de la boda y que se molesta el Sean Penn y súper tóxico que agarra se mete a la casa, saca una pistola y comienza a hacer disparos hacia el cielo para mostrar su molestia Madonna se reía, decía ay mi marido, súper lindo, súper buena onda defendiéndome, cual era bien tóxico ya casados van a un antro y pues un productor musical se le acerca a Madonna así de hola baby ¿cómo estás? cual ¿cómo estás? que agarra el Sean y bien molesto que le rompe una silla ahí en la cara y se arma toda la trifulca y que los corren del antro y ya desde ahí decían no esto sí pinta como para mal tiempo después pues comenzaban las adicciones de Sean Penn al alcohol, decían que golpeaba y humillaba a Madonna y que ella tenía que soportar porque realmente estaba muy enamorada y ya total que en mayo de 1987 detienen a Sean Penn por manejar alcoholizado y le dan 60 días de cárcel pero a los 30 días él logra salir ahora ¿qué pasa? que dicen que Sean Penn le ponía el cuerno a Madonna a cada rato y que incluso él era muy controlador que le prohibió que viera a sus amigos gays y lesbianas porque decía que no eran buena influencia y pues Madonna evidentemente se negó a hacerle caso y entonces gente cercana a la pareja asegura que Sean Penn la amarró a una silla y que entonces la mantuvo ahí mientras la sometía la golpeaba y que le decía que no podía tener ese tipo de amistades Madonna nunca aceptó finalmente en 1989 llegaron al divorcio porque no eran felices Madonna no estaba contenta sin embargo Madonna acaba aclarar que nunca aceptó eso de que la golpeara y nunca aceptó eso de la silla pero gente cercana a ellos asegura que sí fue cierto número 4 vámonos con una de las parejas más tóxicas que puede existir y por supuesto nos referimos a Britney Spears y Kevin Federline ellos se conocen por allá del 2002 mientras graban el video My Prerrogative de Britney Spears ahí se da el flechazo sin embargo Kevin tenía una relación con una mujer que se llama Sarah Jackson con quien tenía dos hijos pero eso pues la verdad es que poco les importó en 2004 deciden casarse pero Kevin nada menso logra un acuerdo en el cual Britney le tenía que pagar 300 mil dólares por cada tres años que estuvieran juntos imagínense la otra le tenía que andar pagando porque el otro aguantará nombre bueno en 2005 tienen un reality en donde muestran su día a día sus problemas los pleitos el cómo trabajaban juntos y ahí dan la noticia de que van a tener a su primer hijo que es Sean Preston Federline y pues bueno tiempo después en el 2006 tienen a Jaden Federline ahora muy felices muy todo pero los paparazzis cachaban a cada rato a Kevin Federline poniéndole el cuerno a Britney y aparte el desgraciado se iba a los antros y pagaba con el dinero de Britney y tenía problemas con las drogas pero esto poco le importaba y él seguía gasty gasty y la otra llore y llore total que pues no pudo aguantar en el 2007 se divorcian comienzan puros pleitos discusiones legales Britney comienza con sus problemas de adicciones a salir con Paris Hilton con Lizzie Lohan que hemos visto las imágenes este momento donde se rapa donde golpea a los paparazzis con una sombrilla finalmente Kevin lleva este caso a los juzgados y pide la tutela de los hijos él al día de hoy tiene el 70% de la tutela asignada de los hijos por lo cual Britney tiene poca decisión sobre lo que acontece con sus pequeñitos ay no que tóxico vámonos con el número 3 en este momento y por supuesto que es para Kim Kardashian y Kanye West ellos se conocen por allá del 2003 por un amigo en común que tenía que se llama Brandi Norwood y entonces se empiezan a gustar y todo pero no podía haber relación porque recordemos que Kim en ese entonces se casa con el jugador de baloncesto que se llama Chris Humphries con quien solamente dura 72 días de matrimonio ahora dicen que desde ese entonces el Kanye se quería meter a la boda y pararla porque ya había descubierto que ella era la mujer de su vida años después en 2012 comienzan una relación aun cuando Kim tenía una relación en ese entonces un matrimonio total que se enamoran ese mismo año se embaraza y en 2013 se comprometen porque pues ya sabían que eran el uno para el otro en 2014 se casan en Italia en una boda de súper lujo, súper bonita todo así el amor bonito, hermoso en 2015 nace su segundo hijo llamado Saint West y ahí Kim decide agrandar la familia pero ya no podía tener bebés entonces deciden recurrir a un vientre de alquiler para supuestamente ser la familia bonita, la familia feliz en 2016 mientras ella se encontraba en la semana de la moda se meten a su habitación a saltarla, derroban todas las joyas y entre ellas el anillo que le había dado Kenji esto dicen que fue una señal de que la relación iba bien que la relación era tóxica porque aparte ya no podía contar con el apoyo de su entonces marido ya que él se encontraba recluido en un hospital psiquiátrico atendiendo problemas de salud mental como lo era la bipolaridad en 2019 Kim decide meterse a estudiar leyes porque quería ser abogada y esto al parecer lo aprovecha Kenji para ponerle el cuerno con varias mujeres entonces la relación comienza a enfriarse cuando comienzan a salir paparazzis comienzan a salir noticias de que Kenji era infiel total que en 2020 ya los rumores eran muchos Kim decide meter una petición de divorcio por su parte Kenji decía que Kim era una muy mala madre una pésima compañera para la familia y que entonces él estaba seguro que no era la mujer correcta total que este año ellos quedan divorciados Kim comienza ya una relación formal con Pete Davidson quien es él, él es conductor de Saturday Night Live y se conocen mientras ella está haciendo un sketch de Aladin ahí se da el flechazo, se dan el besito comienzan a conocerse y por su parte Kenji comienza a hacer declaraciones muy fuertes acerca no solamente de Kim sino de Pete Davidson, le pide al público que lo ataque que le grite en la calle cosas feas y Kim por su parte decide evitar hablar a toda costa de Kenji sin embargo él por medio de redes sociales la ha atacado la ha difamado, ha dicho que es la peor mujer que puede existir sobre el planeta después la ha tratado de reconquistar el 14 de febrero le mandó una camioneta llena de rosas pero Kim no quiso aceptarla y finalmente este Kenji que se cambió el nombre a Ye ya ante la corte de Estados Unidos y nos tenemos que referir a él así ahora como Ye Ye decide atacar a todas las personas que apoyen a Kim Kardashian e incluso en el mes de marzo a él le cancelan su cuenta de Instagram durante 24 horas por fomentar el racismo y el odio a las personas súper tóxico, súper mal ojalá Kim no vuelva a caer en esas redes al día de hoy aunque ya tienen el divorcio no se han puesto de acuerdo en la separación de bienes y es que recordemos que los dos tienen unas fortunas que híjole ya la quisieras tú y ya la quisiera yo mijo vámonos con el número 2 y esta pareja híjole si fue bien conflictiva nos referimos a Rihanna y Chris Brown ellos se conocen cuando ella tenía 17 años y él 16 comienzan su relación un año después y de hecho todos fuimos testigos de cómo iban creciendo en su carrera cómo se iban convirtiendo los ídolos musicales en la pareja del momento pero bueno en 2009 cancelan su presentación que iban a tener en los premios Grammy y todo el mundo decía por qué si son los del momento después aseguraban que se había tratado debido a un accidente automovilístico que no se podían presentar sin embargo después miren se supo la información y lo que había pasado era que entre ellos había un episodio de celos de maltrato y bueno cómo está la historia resulta que Chris Brown le estaba poniendo el cuerno a Rihanna con su manager ella los descubre por medio de mensajes de texto mientras van en un automóvil ella lo enfrenta él se ve descubierto y entonces comienza a golpearla jalonearla le muerde el brazo la otra trataba de defenderse este le avienta el celular por la ventana se baja esta Rihanna va corriendo ve una patrulla pide ayuda y total que ella decide denunciar el caso a los tribunales porque se le hizo muy fuerte se filtraron las fotografías de Rihanna golpeada encuentran culpable a Chris Brown y le dan cinco años de libertad condicional aparte le dan servicio comunitario para que pensara las cosas y para que ayudara a la sociedad le prohíben acercarse a Rihanna durante los cinco próximos años no podía ni verla ni estar cercano a ella pero bueno al parecer es de este caso no aprendió Chris Brown y es que en el 2021 una mujer aseguró que era pareja de Chris Brown y que este güey la golpeó en la casa de Los Ángeles que la sacó que le rompió parte del cuero cabelludo debido a los jalones que le estaba dando y pues bueno es un caso que ahorita está en las autoridades peleándose en los tribunales por su parte Rihanna ya encontró el amor ya encontró el amor bonito está embarazada está feliz contenta y ese episodio de violencia quedó atrás pero ojo son alertas rojas que uno debe de tener en cuenta y ahora sí vámonos con la pareja número uno esta pareja súper mega ultra tóxica nos referimos por supuesto a Johnny Depp y Amber Hart ellos se conocen durante la filmación de la película diario de un seductor y esto fue en 2009 sin embargo aunque hubo filtreo hubo miraditas comenzaron su romance hasta el 2012 en 2014 se comprometen y el 3 de febrero del 2015 se casan allá en las Bahamas decían que iba a ser el amor de su vida que iban a ser la relación del momento sin embargo 15 meses después deciden divorciarse ella ya había declarado durante el matrimonio que Johnny tenía varios problemas de personalidad problemas con el alcohol con las drogas y que durante su matrimonio sufrió varios momentos de violencia física y emocional ahora Johnny por su parte durante una entrevista aseguró que era una mujer súper tóxica e incluso dijo que durante una de las discusiones le puso heces fecales en la cama así es que supuestamente cuando llega después de un pleito encuentra a la muchacha pues caquitas así formadas en la cama y que en un inicio pensó que eran de los perritos pero que no que eran de humanos entonces la chica que le ayudaba en el aseo tomó fotografías se las mandó y esa las presentó en la corte Johnny Depp asegurando que esos eran los verdaderos motivos por los que estaban separando ahora en la revista People de repente se filtran unas fotografías de Amber Hart con el rostro todo amoratado pero Johnny decía que eso era mentira que eso se debía solamente al maquillaje que era una caracterización y él presentó videos de las cámaras de seguridad que mostraban lo contrario que en el día que ella aseguraba se habían peleado pues la estaban pasando bastante bien ahora Amber dice que Johnny era tan tóxico que de repente la agarraba y la jalaba y que de hecho la empezaba a golpear con el celular que la agarraba y le empezaba a dar por su parte Johnny dice no mamacita la que era bien tóxica eras tú que supuestamente cuando discutían ella agarraba las botellas y se las aventaba en la cara la rompía trataba de clavárselas en el rostro para dejarlo marcado le aventaba latas de refresco controles remotos bueno hasta disolventes de pintura para marcarlo y dejarlo ciego eso es lo que declaró Johnny ahora esta Amber asegura en la corte que supuestamente Johnny la arrastraba por toda la casa de el pelo super fuerte esas declaraciones ella muy molesta muy sentida y en un pacto extrajudicial al que llegan Johnny le debe de pagar a Amber 7 millones de dólares para que ella retirara los cargos y pues ya estuvieran en Santa Paz el dinero se iba a donar a causas de caridad sin embargo aunque ya supuestamente habían bajado las cosas pues no las declaraciones continúan recordemos que se le canceló a este Johnny Depp de la película Piratas del Caribe mientras que todo mundo también está pidiendo que se hiciera justicia y también se cancelara a Amber por tóxica de la película de Aquaman cosa que no sucedió pero bueno los fans están polarizados aquí lo importante es que ambas partes son súper tóxicas que por las declaraciones que han dicho y han dado pues la verdad es que no tienen una salud mental correcta no saben cómo llevar estas cosas de las emociones recuerda que tienes que activar la campanita de notificaciones suscribirte para que YouTube te diga cuando subo nuevos videos que son los jueves a veces vamos cambiando entre las 2 de la tarde 6 de la tarde dependiendo cómo estemos el estado de ánimo te quiero mucho muchas gracias por comentar por escribirte por compartir y nos vemos la próxima y nos vemos